En las mezclas, DJ, Algo en Més Enclavadas frente al mar, frente al mar de Margarita Mar de la Virgen del Valle, Mar de la Virgen Bonita Está la costa oriental con crepúsculos de aurora Salticada por las olas que bañan o por la mar Hay una iglesia en Santa Ana y un castillo Santa Rosa Donde probó su heroísmo, la mujer de la Solana Un multicolor encanto, la laguna de Arestina Con su atardecer tranquilo, que se va pintando el cielo Dibujando en el paisaje, sus barquitos y veleros Con patar con su castillo y el fortín de la cara alta El mirador de Juan Diego Pestoche, Luna y Encalda Su playa en brujo caribe, madre y cuna de las perlas Mar de la Virgen del Valle, Mar de la Virgen Bonita Mezclas sincronizadas en total perfección En total perfección A cargo de DJ Algo en Més En las fiestas patronales de la Virgen Yo quisiera que estuvieras junto a mí Bajo un árbol, muy juntitos en el valle Y decirte lo que yo te quiero a ti Y decirte lo que yo te quiero a ti Qué bonito y qué radiante son tus ojos Te iluminan el sendero del querer Y tu negra cabellera es un manojo De guirnaldas y adornas del verde Virgencita del valle es un milagro Que sea mía, sólo mía, luego a ti Yo la llevo prendida en mi memoria Y con ella quisiera ser feliz Yo la llevo prendida en mi memoria Y con ella quisiera ser feliz A.R. Music Virgencita del valle ante tu altar He venido a cantarte una canción Virgencita del valle ante tu altar He venido a cantarte una canción Es un regalo que te traigo Virgencita Te suplico me lo aceptes con amor En el te traigo el canto de las aves Y el sabor de la fruta tropical El aroma de las flores invernales El abrazo de tu pueblo oriental Que hoy te viene Virgencita a venerar Que hoy te viene Virgencita a venerar En el te traigo la musa del poeta Y el verdor del campo virginal La nobleza de un hijo con su madre La nueva esparata sencilla y jovial Que hoy te viene Virgencita a venerar Que hoy te viene Virgencita a venerar A.R. Music Delante de tu imagen bella Querida Virgen del valle Las lágrimas se me salen Lágrimas de confusión Un hijo tuyo te implora Con amor y con tristeza Ayúdame Virgencita Ayúdame Virgencita Ayúdame Virgencita Te lo pido por favor Sin ti no hay luz en mi vida Mi alma ya no puede más Por eso mi Virgen Santa Te eleva esta oración Sin ti no hay luz en mi vida Mi alma ya no puede más Por eso mi Virgen Santa Te eleva esta oración Un hijo tuyo te implora Con amor y con tristeza Ayúdame Virgencita Ayúdame Virgencita Te lo pido por favor Ok Mareras y pescadores Con uqueros al festín Al baile de los viejos Frente a la plaza amarillo Que tocaba de jazmín Frente a la plaza amarillo Que tocaba de jazmín Que tocaba de jazmín Más allá en el Espíritu Santo Se muere la tradición Se fueron al otro mundo Benjamin y su amor Benjamin y su amor Se fueron al otro mundo Benjamin y su amor Desde el tiempo Venge por Dios De jazmín Amor que jazmín Maraca, char고요 Maraca, chamatito Maraca, chamatito Maraca, chamatito Júscalo bajo, compilá Júscalo bajo, júscalo bajo Espera que más salí A ver, reclutí La carita de la virgen Parece triste princesa Lo que sufre la patrona La tristeza de la virgen Su expresión me lo confiesa La tristeza de la virgen Su expresión me lo confiesa Valle de espíritu santo Valle de la margarita Valle de espíritu santo Se muere la tradición Se fueron al otro mundo Valle de espíritu santo De la virgen de mi abuela se rompió Se murió al otro mundo De la virgen de mi abuela se rompió El pinabón de mi abuela se rompió, del cercao se lo trajo la vecina Lo tenía en el rincón de la cocina, en una horqueta que su viejo le cortó También tenía una piedrita de moler, también tenía una piedrita de moler Don Dios Purito te jenaba la masa, una charagua y una calabaza De golpe todo se le empezó a romper Pobre abuelita ya ni pega candela, porque hasta el viejo pobón se le cayó El aritmo también se le quebró, el plato es bien, es cursa y la gasoela Pobre abuelita ya ni pega candela, porque hasta el viejo pobón se le cayó El aritmo también se le quebró, el plato es bien, es cursa y la gasoela A.R.M.U.C. La diferencia En el berriz erigida, erigida con esplendor Son las tetas de una india, que fue un poema de amor Antes de llegar Antes de llegar A la arestinca Amigo turista, voltea la cara Y ver a los cerros Los cerros que forman Los cerros que forman Los cerros que forman Las tetas de María Guevara No hay por qué preocuparse Cuando se está en alta mar Y el capitán la sabita Sabe que rumbo toma Antes de llegar Antes de llegar A la arestinca Amigo turista, voltea la cara Y ver a los cerros Los cerros que forman Los cerros que forman Los cerros que forman Los cerros que forman Las tetas de María Guevara En los cerros presenciaron La escotella de los mares Y allí están como ser viola Custodiando los manglares Antes de llegar Antes de llegar A la arestinca Amigo turista, voltea la cara Y ver a los cerros Los cerros que forman Los cerros que forman Los cerros que forman Los cerros que forman Las tetas de María Guevara Simón Marval fue el marido Que en la época de ayer Tuvo el amor de esta India Y leyendaria mujer Antes de llegar Antes de llegar A la arestinca Amigo turista, voltea la cara Y ver a los cerros Los cerros que forman 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 Las tetas de María Guevara Algo en mí Y yo que creía Y yo que creía que no había limón Y ahora es que hay compay Aquí en Coquerón Y yo que creía que no había jí Y ahora es que hay compay En Paraguay AR Music La tierra de ser así Te cantarán Te cantan así Te dolen Así Así ¿Dónde se alimenta Y musicaliza Y musicaliza el alma Guariqueri? Y yo que creía que no había olaya Y ahora es que hay compay Y ahora es que hay compay En Laguna Raya Y yo que creía que no había potocos Y ahora es que hay compay Aquí en el Taboco La tierra de ser así De cantar así Te dolen Así ¿Dónde se alimenta Y musicaliza el alma Guariqueri? ¿Dónde se alimenta Y musicaliza el alma Guariqueri? Y musicaliza el alma Guariqueri? Y yo que creía que no había venado Y ahora es que hay compay Aquí en Macanao Y yo que creía que no había trupial Y ahora es que hay compay Aquí en Guaynambal La tierra de ser así Te cantar así Te dolen Así ¿Dónde se alimenta Y musicaliza el alma Y musicaliza el alma Guariqueri? Y musicaliza el alma Guariqueri Y yo que creía que no había capia Y ahora es que hay compay Y ahora es que hay compay Aquí en Altagrafía Y yo que creía que no había mapire Y ahora es que hay compay Aquí en Guariquiri Seguiré La tierra de ser así La tierra de ser así Que cantar así Que dolen así Guariqueri ¿Dónde se alimenta Y musicaliza el alma Guariqueri? ¿Dónde se alimenta Y musicaliza el alma Guariqueri? Y musicaliza el alma Guariqueri 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 Se metallic De cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariquiri Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariquiri Y musicaliza el alma Guariquiri Y yo que creía que no había jicaco Y ahora sí hay compaí por aquí en el Mago Y yo que creía que no había tomillo Y ahora sí hay compaí aquí en Manzanillo La tierra de ser así De cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariquiri Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariquiri Y musicaliza el alma Guariquiri Y yo que creía que no había chulinga Y ahora sí hay compaí aquí en la Arequina Y yo que creía que no había tu suel Y ahora sí hay compaí en la Cruz del Pantel La tierra de ser así De cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariquiri Guariquiri Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariquiri Y musicaliza el alma Guariquiri Y yo que creía que no había charagua Y ahora sí hay compaí aquí en Maricagua Y yo que creía que no había guamache Y ahora sí hay compaí en el Cerro del Piache La tierra de ser así De cantar así, de doler así Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariquiri Guariquiri Donde se alimenta y musicaliza el alma Guariquiri Y musicaliza el alma Guariquiri 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 Guariquiri